Era difícil tratar la manera de buscar un empate o buscar una victoria. Ahí fuimos inteligentemente nosotros a aguantar un poquito, esperar, cuidar el resultado, porque con una diferencia de muchos goles podemos quedar afuera. Pero bueno, prepararemos otro jugador para que cumpla esa función ahí atrás y esperamos que esté en esta otra fase, hacer una mejor presentación, porque los últimos dos partidos no lo hemos hecho de buena manera. Sí, creo que esto lo pudimos haber sacado mucho antes de llegar a estas instancias, pero el fútbol es así, nosotros aceleramos cuando quizás no tenía que ser y nos equivocamos. Ahora hay que aceptar la derrota, hay que aceptar que nos vamos para segunda división. El fútbol no se acaba, el fútbol sigue, hay momentos de gloria, hemos tenido momentos de gloria, de alegría, de llanto, de campeonatos, de triunfo, y hay momentos de tristeza, hay momentos del que estamos pasando ahorita, pero la gente se ha dado cuenta que acá nosotros luchamos hasta el final. Águila se dejó ganar en los últimos minutos, pero como te vuelvo a repetir, aquí no es culpable Águila, Dragón, aquí los culpables somos nosotros mismos, por no sumar en las fechas anteriores. Esta familia que unió el Profe Burgo se va con la cabeza arriba, pensando en el próximo torneo, si nos quedamos, si nos vamos. Yo creo que esto es muy importante, yo creo que esta familia va para grande. Y lo más importante es darle gracias a Dios por todo. Es descendimos, pero Dios sabe cómo lleva su propósito.